Con seguridad has escuchado que a las personas les dicen ciudadano y ciudadana, pero ¿qué es la ciudadanía? Es la pertenencia a un país o a un grupo de personas en un lugar geográfico y que adquieres simplemente por haber nacido ahí. Es así como, por ejemplo, todas las personas nacidas en México en automático son mexicanas. Al tener la ciudadanía de un país, te comprometes a cumplir con sus leyes y normas de convivencia, al mismo tiempo que tienes derechos como puede ser a la educación o al voto, que es el modo en que los ciudadanos y ciudadanas de un país soberano eligen a sus gobernantes.